En la última semana se ha instaurado el debate en torno a el royalty o impuesto a la minería en Chile. Y en todo esto, en fondo, la gran pregunta de fondo es cuál realmente ha sido el aporte de la actividad minera a la economía nacional y realmente sí, solamente, y qué impacto podría realmente tener el royalty y cómo podemos medir esto. Entonces, el aporte a la economía de una industria no necesariamente se puede medir solamente como el aporte en términos de pago de impuestos o a lo que va a las arcas fiscales del Estado. Un componente aún más importante es realmente entender cuál de todo el flujo de caja que la actividad minera genera se va realmente a la economía nacional. Entiéndase con empleo, con empresas proveedoras, servicios, insumos, etc. En ese contexto, una forma de analizar esto es realmente ver cuál es el flujo de caja que queda en el país. ¿Y cómo se puede ver esto? Se puede ver cómo, qué porcentaje de los costos operativos, como ya dije, en términos de empleo, insumos, etc. Cuánto de todo ese flujo queda realmente en el país, que son proveedores locales, que son empleos locales. Y también, no solamente el flujo de caja asociado al OPEX, sino que también el CAPEX de sostenimiento, que es en el fondo la inversión de capital que tiene que ir haciéndose de manera continua para mantener una operación. Viendo estos números, si uno analiza, por ejemplo, el GMP10, que son las 10 operaciones o las 10 empresas mineras privadas que la dirección de presupuesto mira con atención hace ya varios años, vemos que en promedio, entre el año 2010 al año 2019, el aporte de estas empresas por concepto de pago de impuestos ascendió a casi 2.600 millones de dólares, lo que claramente es una cifra muy importante. Sin embargo, lo que es aún más importante es el aporte en términos de los otros dos puntos que ya mencioné, que alcanzarían a 4.200 millones de dólares aproximadamente. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que en promedio, el 65% del aporte a la economía nacional, en promedio anual, de estas empresas, ha sido proveniente del flujo de caja asociado al OPEX y CAPEX de sostenimiento. Esto quiere decir que es un monto muy importante a la economía, y al final del día, cuando esté la discusión sobre royalties o impuestos, hay que entender que el aporte a la economía va más allá de, meramente, el aporte, el número específico que va en términos de pago de impuestos o de royalties. Y la única forma en que la minería realmente puede ser un aporte a la economía es que esta actividad existe. Entonces, y de hecho, ahora si lo llevamos al año 2020, para ver números actuales, un año muy difícil por la pandemia, etc., la industria minera tuvo una respuesta muy positiva en Chile, en general no hubo disrupciones importantes, sí hubo ajustes de producción, se tomaron todas las medidas para poder seguir operando, y nosotros estimamos que en total, toda la industria minera nacional, incluido empresas estatales como Codelco, aportaron a la economía un total de 8.900 millones de dólares en términos de OPEX y CAPEX, que, dada por la operación normal de estas faenas mineras, dejan a la economía. Entonces, queda entonces puesto el punto en que discutir meramente sobre la recaudación fiscal es solamente una parte, solamente una infracción de realmente el aporte de la minería a la economía. Y como tal, hay que poder mirar los números correctos, hay que mirar esto como un todo y entender hasta qué punto puede o no verse afectada la posibilidad de nueva inversión o las mismas operaciones actuales con un esquema tributario distinto. ¡Gracias!